Este es un pisote visto ahora en la Reserva Forestal Taboga. Si lo vemos no tiene ojos, está completamente ciego. Su estado de salud es deplorable. Un animal completamente desnudido, enfermo. Miren que pecado, que lástima. Y esto es la causa de la hormiga luta ni la media pulva. Este animal está bastante afectado. Esta iguana acaba de encontrarla contigo en uno de los caminos internos de la finca experimental de la UTN y Reserva Forestal Taboga. Por razones obvias, al ser caminos transitados día a día, donde hemos encontrado la mayor cantidad de animales afectados por la hormiga loca, en el grande de la pulva. Si vemos desesperadamente ya como se sacude e intenta quitarse las hormigas de encima. Una particularidad de esta hormiga es que al ser onígora, que se alimenta de materia vegetal y animal, parte de la proteína animal la obtiene de las secreciones que son expulsadas por el cuerpo a través de sus orificios, en este caso fosas nasales, oídos, etc. O también de tejidos blandos como son los ojos. En este caso vemos como las hormigas, estando el animal vivo, ingresan y salen de sus fosas nasales. Posiblemente tenga todo su sistema respiratorio cargado de hormigas, que es ahí donde muchos animales, en este caso vertebrados, serán seriamente afectados y terminan muriendo por asfixia. Incluso si escuchan, no sé si logra escuchar, está como estornudando. Otra característica son los ojos. Al ser tejidos blandos y también mantienen ciertas secreciones, la hormiga ya sea que se los intente comer, devorar, o también a causa del ácido fórmico los termina irritando a tal grado que le causa una ceguera temporal. Si no se trata a tiempo, se convierte en una ceguera permanente. Aquí lo tengo a escasos un metro y no me ha detectado por lo mismo, por la ceguera que ya tiene. Producto de la ceguera, hemos visto como ya animales moribundos presentan un alto grado de nutrición, deshidratación. Al perder la vista, esto los imposibilita buscar sus recursos básicos para poder sobrevivir. Y en el caso de garrobos e iguanas, si vemos aquí detrás de su hombro, detrás de la axila vemos como un tipo de herida. Esta vamos a ver acá. Esto también es una particularidad que han estado presentando los garrobos y las iguanas. que prácticamente la hormiga se lo está comiendo vivo. Ya tenemos, tal vez por la distancia no se apesa bien, pero tenemos un tejido con necrosis muerto, incluso con músculo expuesto. Entonces, esta es una de las afectaciones que se da a nivel general de vertebrados. Tenemos muchos garrobos, muchas iguanas, muchas tortugas, lo que son anfibios, que son los que llevan, tal vez por ser animales de corto desplazamiento, las principales secuelas de esta hormiga. Muchos mamíferos también los hemos notado con cierta coloración atípica en sus ojos, ojos blanquecinos, pero por ciertas veces animales de un mayor desplazamiento. Vean este pisote. Este pisote está completamente ciego, no tiene ojos. También es un animal que ha sido afectado gravemente por la hormiga loca. presenta las mismas características de otros animales que hemos encontrado. Son animales que no tienen ojos, están completamente ciegos, su estado o condición corporal es bastante deplorable. Si lo vemos, está completamente desnutrido y por razones obvias, verdad. Si es un animal que no tiene ojos, que no puede buscar su alimento, no puede buscar su reposo, su alimentación, su pervidencia. Ya como está este animal, también hay muchos animales, en general, que tienen la misma afectación. Gracias por ver el video. Vamos a ver este puerco espín. ¿Cómo intenta quitarse las hormigas de manera desesperada? Ya tiene que ser afectada la visión. Tiene heridas en su cuerpo, posiblemente relacionadas a la hormiga. Y él trata de manera desesperada en quitarse las hormigas. Incluso se escucha como que hace asornudar. Tiene también su sistema respiratorio invadido de esta plaga. La verdad es bastante preocupante lo que está pasando con esta especie de hormiga loca. Y la anterior pulpa. Los dos. Sí. Ahí. Tenemos un congrejo. Igual aquí en la reserva forestal taboga. Se lo están comiendo. Se lo están comiendo las hormigas. Se lo están comiendo las hormigas. Él como que lucha ahí para sacárselo de los ojos. Pero se le meten por todo lado. El congrejo. El congrejo. Parte de atrás está siendo atacado. Es un pecado como toda la fauna silvestre. Está siendo atacada por las hormigas locas. Aquí en la reserva forestal taboga. Son miles de hormigas locas. Así que van detrás de este congrejo. Aquí se puede notar Como la parte de las mandíbulas Que me están metiendo Aquí encontramos otra culebrita Se vino a refugiar ahí dentro del agua Pero aún así le están llegando a las hormigas locas Ahí se ve donde le andan encima Nada más que es un riesgo acercársele mucho Porque parece una casca Una casca de lucha Pero está siendo atacada por las hormigas locas Para los que dicen que esta hormiga loca no es trepadora Vean sobre este gallinazo hacia arriba Ahí va el trillo Una tortuga más Seguida por las hormigas Tiene cientos de hormigas Ahorita que las agarramos se le están quitando Pero ya se le comieron los ojos Vamos a verlas ahí No las muevan Ahí hay unos arriba Comiéndoselas por dentro también Comiéndose 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 Este es otro ejemplo de uno de los impactos que produce milandería pulva Si vemos este panal El día de ayer estaba con avispas Ya lograron desplazar a las avispas adultas Tomaron el control completamente del panal Y empezaron a devorar huevos, larvas Incluso algunas avispas juveniles Que ni siquiera lograron salir del nido No estaban listas para abandonar el nido O el panal Y terminaron muriendo A causa de la depredación de la hormiga loca Por acá también hay otro panal De la misma especie de avispa Ya están un poco alteradas Porque ya estaban sintiendo O estamos viendo también ciertos individuos de hormiga loca Rondando ese panal como tal Y así como usa este panal O lo que le sucedió a este panal También le suceden A otras colmenas de abejas Por ejemplo hemos visto varias meliponas Que son depredadas completamente Tomando la hormiga loca El control de la colmena Diferentes tipos de panales De diferentes especies En el caso de los comegenes Toman el control del comegen Depredan las larvas y las termitas Entonces básicamente donde está Esta especie como lo he dicho varias ocasiones No queda absolutamente nada Y toda esta zona Luce igual Luce así Completamente infestada De hormigas Aquí tenemos una Colmena de Mariola Una especie de mariola Una de la especie melipona Milipona Y de villalobos Una vez así Ya se comieron La mayoría de las avispas Imagino que no eran Tienen un montón atrapadas Ahí se ven Las están comiendo Demasiada la cantidad de hormigas Locas que hay Una iguana más Muerta por las hormigas Locas Increíble una muerte Horrible La muerte lenta Ahí está Todavía está viva Pero ya no ve Y quién sabe Qué siente en el cerebro Hasta el ojo de hormiga loca Aquí la vemos Aún está viva Pero ya está Cieguita Vean los ojitos Y tiene un bebé Pero ya ahí está Indefensa ¿Qué 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 Gracias. Gracias. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.unet.ac.cr